este es un truco para tener unas pestañas perfectamente rizadas les cuento que lo que van a necesitar va a ser un enchinador de la marca que ustedes ten aquí la chica no se le ven absolutamente casi pestañas y va a rizar de una manera angular paralela donde está enchinando desde la raíz y de esa manera aparentemente quedaron perfectas ustedes que crees el día de hoy te voy a compartir diferentes trucos de maquillaje que te ayudarán a la hora de hacer tus cejas como colocar la base de maquillaje para que tenga una cobertura como colocar el corrector para que de esa manera no se te hagan pliegues por si fuera poco de qué manera puedes rizar o enchinar tus pestañas y quedan bien rizaditas simplemente con tu enchinador a continuación te voy a compartir este donde la chica nos dice que nos va a mostrar trucos de maquilladores profesional les cuento que ya está mostrando la manera clásica de colocar corrector de esta manera no lo hagan porque les pueden salir pliegues se les puede acartonar y no van a cubrir muy bien las ojeras a continuación ella muestra esta manera o esta técnica que es la que se está utilizando actualmente en el mundo del maquillaje y más para cubrir las ojeras un poquito a los lados y trata de difuminar muy bien para sellar lo que va a hacer es tomar polvo traslúcido pero lo colocó en su mano para de esa manera no agregar tanto producto y así evitar que se acartone esa zona y salgan pliegues y el sobrante lo utilizó para el demás maquillaje del rostro les cuento que ahora enseguida lo que va a hacer es perfilar muy bien su nariz con un poco de contorno trata de no utilizar un tono tan oscuro para que de esa manera se disimule perfectamente bien comenzó colocando al final de la nariz y a los lados y de esa manera quedó perfecta ahora enseguida te voy a mostrar este truco que puedes hacer con la base de maquillaje lo que vas a hacer es agregar un chorrito en agua y la vas a mezclar al principio se ve líquida y después se hace espesa vas a agregar en tu rostro con una blanda y blender y listo supuestamente queda un efecto muy glowy enseguida te voy a compartir unos tips para mejorar tu belleza número uno supuestamente dormir en una almohada de seda no sé si realmente esto funcione si sirva si no sirva no lo sé pero dice que te ayuda a que no te arrugues de tu piel a que amanezca más fresca más estiradita supuestamente eso fue lo que yo entendí y luego también dice ella que también lo que utiliza es vaselina porque les cuento que la vaselina es algo natural que encuentras en cualquier farmacia y tienda de supermercado que vas a hacer ella la va a utilizar en labios y en pestañas para qué o por qué en los labios para evitar la resequedad y que se te cuartén te salgan esos pellejitos horribles y en las pestañas yo me imagino que para retirar la máscara de pestañas no sé para qué más sirva realmente pero ella dice que con eso lo que hace es peinarlas y tratar de colocar ese producto para que de esa manera retire muy bien todo y sus pestañas no se caigan y estén perfectas algo que también dice ella es bañarse en una ducha fría el agua fría es lo mejor que puedes utilizar para bañarte lo recomiendan y es mejor para la salud les voy a compartir un delineado con un palillo que te va a ayudar para que te quede un delineado perfecto colocas en el palillo enmarcas y listo a continuación te comparto este hermoso maquillaje para navidad es un maquillaje divino y precioso realmente es un maquillaje glamoroso con un acabado espectacular ahumado en color negro clásico precioso y divino queda a cualquier tono de piel realmente es fácil y sencillo de realizar precioso maquillaje y ahora les muestro este delineado muy juvenil muy fancy muy cool y les muestro este que es para hacer las cejas supuestamente de una manera más rápida donde no te demores tanto pomada cepillo de dientes las peinas y rellenas muy bien tus cejas enseguida va a tomar una toallita desmaquillante para perfilar muy bien la ceja supuestamente funciona no lo sé realmente necesitaría probarlo para saber si funciona enseguida estás colocando un hisopo en la zona de los labios enmarcar los labios y supuestamente te van a quedar perfectos yo no creo en este te muestro que en el agua colocó un poquito de base de maquillaje de igual manera revolvió y lo que hace aquí es que la grasa supuestamente se va para arriba y puedes tomar tu base de maquillaje y colocarla sin ese residuo que es lo que hace que te salgan granos y espinillas y lo coloca y tiene un efecto glow web miren no se viene absolutamente nada y de esta manera llegamos al final del vídeo espero realmente que estos trucos de belleza les sirvan lo pongan en práctica y díganme si funcionaron o no y creen que estos trucos de belleza les van a funcionar las invito a darme like y si aún no te has suscrito te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones con las notificaciones activadas mis redes sociales se las voy a dejar en la cajita de descripción nos vemos pronto chicas en un próximo vídeo y realmente espero que estos trucos de belleza les funcionen perfectamente los utilicen y como les digo me dicen qué tal les fue bye